Tocando sumamente bien chicos, mírenlo ahí como está el auto 100% real, no fake chicos, no fake, miren ahí la 100% realidad y miren Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero, nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Y hola que tal chicos, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión lo que voy a enseñarles Es un bug bastante, pero que bastante increíble que me he encontrado en una fiesta Cabe recargar que este video estaba grabándose a las 3 de la mañana, no sé si esto es cierto de lo que Nunca puedes free fire a las 3 de la mañana, no mentiras chicos, pues bien, yo no tenía pensado hacer este video Simplemente había una fiesta en la que había un dinosaurio y el video en esta ocasión sería matando a un dinosaurio en free fire Pero que pasa, me pasó algo mucho pero que mucho más increíble y fue que encontré un auto volador en los aires Obviamente en free fire, así que bueno yo en este momento estaba en lo que es dirigiéndome al dinosaurio Yo estaba buscando al dinosaurio para fusilarlo, matarlo y lo que me encontré fue algo mucho pero que mucho más increíble La verdad que dudo, dudo que a alguien le haya pasado esto, sí que esto nunca le ha pasado a nadie Nunca he escuchado algún comentario de que me he encontrado un auto volador, nunca he escuchado estos rumores Como algunos bugs que yo he hecho, pero en esta ocasión chicos sé que a nadie le ha pasado esto Simplemente creo que me ha pasado a mí y esto estaba jugando a las 3 de la mañana en una fiesta La verdad que me encontré muchos amigos, muchas cosas así y el dinosaurio fue fusilado Por lo que yo en el camino de la partida me encontré un auto volador La verdad que yo me sorprendí, pero que me sorprendí bastante Porque este tipo de bugs no suelen suceder en free fire Ustedes van a ver con sus propios ojos como me sucedió La verdad que yo estaba normal en este auto, creo que era en este auto Estaba normal en este auto y cuando de repente veo un auto volador me sorprendí Y de hecho gracias a Dios que estaba grabando y pude percatarme de este auto rápidamente La verdad que no se podría percatar de este auto Porque la verdad que estaba en el medio, en el medio aire libre Miren en esta ocasión cuando me encontré un amigo por aquí Porque como les dije estaba en una fiesta Miren en esta ocasión cuando me encontré un amigo Y en esta ocasión yo estaba dirigiéndome ya a lo que es a Buscando el Dinosaurio Con este que me hizo un amigo en Free Fire Vemos todas las personas que hay aquí en auto y es porque había una fiesta como les dije Por aquí había una fiesta, vemos que todas las personitas están por aquí Disfrutando de su fiesta que había Había una fiesta a las 3 de la mañana en Free Fire Y la verdad que mi amigo no pudo disfrutar de ver el auto flotante Porque la verdad que fue que lo mataron a mi amigo En esta ocasión vemos que había un auto por allá, una persona por acá Y en este momento yo estaba dando vueltas por aquí Y después me dirijo a lo que es el bug Donde me encontré este auto flotante Vemos que en esta ocasión yo estaba buscando amigos Estaba normal buscando amiguitos por aquí Y ahora sí, ahora sí que me estoy dirigiendo a lo que es el bug Donde encontré un auto flotante La verdad chicos que sé que todos se van a sorprender A sorprender porque la verdad que Bueno aquí vemos que me explotaron en auto en esta ocasión Nunca faltan esas personas en las fiestas Que arruinan las fiestas, nunca falta Aquí estoy yo haciéndole señas a mi compañero Porque la verdad que él está bien armado Y yo estoy totalmente desarmado Podría ser que en esta ocasión mi compañero me traicione y me mate Pero la verdad que no, sí que fue un verdadero amigo Fue un verdadero amigo, este amigo que me encontré en esta fiesta Y lamentablemente a él le pasó algo Y fue que lo chocaron chicos, lo chocaron Vemos a donde llegó, lo chocaron Por lo menos el amigo que me encontré me donó algo Lo que me donó fue todas sus armas, su chaleco, su casco Todo esto me dejó como recompensa a mi mejor amigo que me había encontrado Como les dije nunca faltan esas personas en las fiestas Que siempre paran arruinándolas Vemos que cogí todo en esta ocasión Y ahora sí que me estaba dirigiendo a lo que es el bug Donde me encontré el auto volador Bueno chicos, la verdad que la partida duró un poquito Duró unos 10 minutos Pero yo le acortaré toda esa parte Donde no había nada Donde estaba la fiesta Y iré directamente donde estaba el bug Donde encontré el auto flotante Así que vamos a hacer un cortecito chicos Hasta llegar allá Bueno en esta ocasión chicos Por aquí era que yo me encontraba por el puente Bien cerquecita, vale Entonces yo estaba aquí de camino Normal, verdad Estaba normal como toda una personita normal en Free Fire Dando sus vueltas en su auto Dirigiéndome a la fiesta Cuando de repente me percato de eso chicos Me percato de esto chicos Miren allá, miren allá En este momento me apie aquí Me apie aquí Porque la verdad que Ignore al dinosaurio Lo ignore y me puse a grabar esto Porque esto sí que está bien Pero muy Muy más Mucho más sorprendente que el dinosaurio Miren esto chicos Miren esto Miren el auto como está en el aire Vemos el auto que está totalmente en el aire Flotando aquí Déjame percatarlo Porque la verdad que Estaba muy nervioso Cuando encontré el auto Estaba muy nervioso Porque me resultó Bastante Pero que bastante sorprendente Este auto flotante Vemos ahí Como yo lo enfoco bien Ahora sí Lo estoy enfocando sumamente bien Chicos Mirenlo ahí Como está el auto 100% real No fake Chicos No fake Miren ahí La 100% realidad Y miren como el auto Chicos Está levitando La verdad que yo no me esperaba Que me iba a encontrar Este tipo de cosas En Free Fire Y miren lo que me encontré Miren lo que me encontré Chequen lo que pasa al final Chequen lo que pasa al final Algo sumamente inesperado Aquí creo que le disparé Para que el auto no se caiga Y la verdad que no se cayó Sino que pasó algo mucho más interesante Vean Vean lo que pasó El auto Fue absorbido por la tierra Chicos Es que no me lo creo Vieron como el auto Fue absorbido por la Por la tierra Chicos La verdad que yo en este momento Estaba bastante Pero que bastante nervioso Chicos Vean la repetición Cuando el auto Se fue absorbido por la tierra Vean la repetición Chicos Vean que la verdad Que estaba bien nervioso Vean ahí Vean como el auto Desasorbido Y vieron que esto resultó Pero que bastante Bastante interesante Y creo que a nadie Le ha pasado esto Bueno chicos Hasta aquí ha sido el video Esperando que le haya gustado Si es así No olvides suscribirte Dejar tu like Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.